Hola a todos, soy Mónica Atcham, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La alimentación complementaria o la introducción de los diferentes alimentos en la alimentación complementaria de los bebés genera muchísimas dudas. Cada vez hay recomendaciones más diferentes. Antiguamente se pautaban siempre los mismos alimentos en las mismas épocas de manera pautada y actualmente se deja un poquito más de libertad. Siempre y cuando teniendo en cuenta que no se deben incluir ciertos alimentos antes de ciertas edades. Y uno de ellos sería el yogur. ¿A qué edad puedo empezar a darle yogur a un bebé? ¿Por qué nos puede causar dudas la introducción del yogur? Pues porque ya sabemos que la leche de vaca no se debe introducir antes del año de vida de un bebé. Por su cantidad de proteínas, por su composición, por su falta de hierro, no debe formar parte de la alimentación de los bebés antes del año. Y el yogur está elaborado con leche de vaca y por eso puede causarnos también ciertas dudas a la hora de introducirlo. ¿Tengo que esperar hasta el año de vida o puedo empezar a introducirlo antes? Bueno, pues el yogur es un alimento elaborado a partir de la leche de vaca mezclada con unas bacterias, con unos microorganismos vivos que predigieren ese yogur. Y realmente no es una predigestión, es una fermentación láctica que se produce, las bacterias consumen parte de esa lactosa, coagulan las proteínas del yogur y eso lo podríamos asemejar a una predigestión de la leche de vaca. De manera que los yogures son de muy fácil digestión y de muy fácil asimilación para todos, para adultos y para niños. Por eso será la primera forma en la que introduzcamos la leche de vaca en la alimentación complementaria de un bebé. ¿A qué edad? Pues a partir de los 8 meses. No deberíamos introducirlo antes porque el sistema digestivo de los bebés va madurando poquito a poco y según van avanzando en edad, bueno, pues cada vez tienen posibilidades de digerir y de aceptar mejor ciertos tipos de alimentos. El yogur no va a ser de los primeros alimentos que introduzcamos en la alimentación complementaria y como esta introducción debe ser paulatina, si empezamos, imaginaros, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que sería a partir de los 6 meses, bueno, pues primero vamos a introducir otro tipo de alimentos, principalmente cereales sin gluten, vamos a introducir también frutas y verduras. No todas, pero bueno, paulatinamente iremos introduciendo diferentes variedades. Así que vamos a esperar hasta los 8 meses para introducir también el yogur en la alimentación complementaria de los bebés. Es un alimento, además el yogur, que es muy fácil de llevar, muy fácil de dar, porque realmente no tienen que masticar, con lo cual podríamos llegar a pensar que podemos introducirlo antes. Pero antes vamos a mantener lactancia materna o lactancia artificial para introducir las necesidades de leche que puedan tener los bebés y esperar hasta los 8 meses, como os he dicho, o a partir de los 8 meses para poder introducir el yogur. El yogur debería ser siempre yogur natural, por supuesto sin azucarar y entero. En el caso del yogur, como os he dicho, tiene que ser natural. No nos sirven los yogures de sabores. La composición del yogur que vayamos a dar a nuestro bebé debería ser lo más natural posible, con lo cual vamos a utilizar yogures que solo contengan leche y fermentos lácticos. De manera que podemos tener a veces la tentación de endulzar, porque el yogur, la primera vez que se lo demos a un bebé, probablemente le va a causar rechazo. Vamos a ver que pone cara como de esto, no sé si me gusta mucho, porque tiene un sabor diferente, tiene una textura diferente y además el yogur se lo damos frío, sacado de la nevera. Eso es algo que también debemos tener en cuenta, que esa temperatura, si antes no le hemos dado nada a nuestro bebé, que esté a temperatura de refrigeración, también las primeras veces le puede causar rechazo. Eso no quiere decir que no acepte el yogur y que no lo vaya a comer. También tener en cuenta que los yogures comerciales normalmente tienen una capacidad de 125 mililitros, que es algo grandísimo para un bebé de 8 meses, sobre todo si no le vamos a dar solo el yogur, que suele ser así, sino que le vamos a dar el yogur de postre o le vamos a dar el yogur acompañado de unas frutas bien trituradas, si hacemos una introducción tradicional de la alimentación complementaria, o bien algunos trocitos de fruta que le podamos dar como parte del Baby Let Winning. El yogur en contraste con algunas frutas, como por ejemplo el plátano que es dulce, todavía va a favorecer que ese sabor sea más ácido, con lo cual vamos a tener un poco de cabeza, vamos a darles primero el yogur y después el plátano, para no hacer que ese contraste de ácido dulce, se potencie saboreando primero lo dulce y después lo ácido, que también nos llevaría a tener mayor rechazo. Tenemos que pensar que el bebé, como os he dicho, no se va a comer todo el yogur, eso no quiere decir que rechace el consumo de yogur, sino que su cuerpo, su estómago, es chiquitín y no le cabe tanta cantidad. Pensar que esas raciones están pensadas para un adulto también, porque los adultos cuando consumimos un yogur, nos comemos un yogur entero, de manera que un bebé de 8 meses no va a ser capaz, no debería comerse un yogur entero, así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Otros beneficios asociados al consumo de yogur, es el consumo de esos fermentos lácticos, de esos microorganismos, esos lactobacillus principalmente, que fermentan en el yogur y que los ingerimos al comer el yogur, y van a ayudar a tener una buena microbiota intestinal, también en el caso de los niños, así que van a colaborar en la adquisición de su sistema digestivo más maduro, también favoreciendo la digestión de las verduras principalmente y de las frutas que contienen más fibra, son las que van a llegar también como alimento a la microbiota intestinal, y por supuesto que también favoreciendo el buen desarrollo de su sistema inmunológico. Bueno, así que me pongo en casa con mi bebé y el primer yogur que le voy a dar a probar. La primera reacción, como os he dicho, suele ser de, no sé muy bien qué es esto que me están dando, que tiene una textura, una temperatura y un sabor diferente a todo lo que he comido hasta ahora. Ahí empieza parte, o sigue, parte de la educación nutricional que estamos dando a los niños, frente a esos sabores diferentes. No tenemos que caer en la tentación de endulzar los yogures para que los acepten más fácilmente. El primer día igual toman dos cucharadas, el segundo tomarán tres, el tercero cuatro, y a base de insistir conseguiremos que nuestro bebé acepte perfectamente el sabor de un yogur natural, sin sabores, sin azucarar. También os he dicho antes que el yogur debe ser entero, porque los yogures desnatados, para conseguir que tengan esa textura, se pueden añadir, o se suelen añadir endulzantes en su elaboración, en su fabricación, con lo cual, si comparáis las etiquetas de un yogur natural entero y de un yogur natural desnatado, veréis que la cantidad de azúcares que contienen no es la misma. Alrededor de cinco gramos de azúcar o de hidratos de carbono en un yogur natural es debido a la lactosa, a los azúcares naturales. Si está por encima, es probable que sea debido a que se han añadido azúcares en la elaboración de ese yogur, a pesar de que no ponga que es un yogur azucarado o endulzado. Por eso vamos a retirar de la introducción de la alimentación complementaria los yogures desnatados. Vamos a darle yogur entero al bebé. Y por supuesto que tenemos que olvidarnos totalmente de los llamados primeros yogures, de esos yogures orientados a la alimentación infantil, que si os fijáis en las etiquetas otra vez y las comparáis con un yogur natural estándar, veréis que la composición cambia bastante, y sobre todo en la cantidad de hidratos de carbono o de azúcares que contienen esos yogures. ¿Que son más aceptados por los bebés? Probablemente sí, porque son más dulces. Y muchas veces tienen saborizantes y otros aditivos que no debemos incluir en la alimentación de nuestro bebé. Vamos a intentar que sea también lo más natural posible. Así que importantísimo, yogur natural, yogur entero, y que lo vayan aceptando poquito a poco. No obsesionarnos con que tengan que comer mucha cantidad de yogur desde el principio. Hace falta un periodo de adaptación. El sabor ácido de los yogures, al bebé, igual que a vosotros, os va a variar ese sabor ácido en función de las marcas de los yogures. Podéis probarlos vosotros y llegar a encontrar un yogur que sea menos ácido de manera natural. Esa acidez a veces de los yogures puede venir de vida por el tiempo de fermentación. A mayor tiempo de fermentación al que se somete un yogur de manera industrial, por ejemplo, menor cantidad de lactosa contendrá. Y esto quiere decir que ese sabor va a ser más ácido. Cuanto más digerida, por decirlo de alguna manera, esté la lactosa de la leche en la elaboración del yogur, el yogur será más ácido. Como en la etiqueta del yogur nunca vamos a saber el tiempo de fermentación de ese yogur, tenemos que probarlos y detectar qué marcas o qué fabricantes tienen yogures que a nosotros nos resultan menos ácidos. Y con esos es con los que deberíamos empezar a probar también la introducción del yogur en la alimentación complementaria del bebé. Porque igual que nosotros notamos esas diferencias, el bebé también lo va a notar. Así que bueno, ya veis que introducir el yogur en la alimentación complementaria al principio puede costar por esa textura, sabor y temperatura típicas del yogur, pero es un alimento que a la larga a los niños les encanta, con lo cual merece la pena tener un poquito de paciencia y sobre todo no caer en la tentación de los endulzantes, de los yogures de sabores o de cualquier otro tipo de variaciones en los yogures. Manteneros firmes en el yogur natural que merece la pena. Así que espero que le deis al like del vídeo, que os haya gustado todo lo que os he explicado acerca de cómo introducir el yogur. Si tenéis también dudas me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios. Espero que ya estéis suscritos y si no, no os olvidéis de pinchar el botón de suscribirse. Y por supuesto que espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!